Para disfrutarlo, bailarlo y gozarlo ¡Ahora! ¡Y me borracho, por favor! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Hoy estamos a la fiesta, señores! ¡Feliz aniversario! ¡Nos días unidas! ¡¿Dónde están las gentes más alegres?! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Qué dolor ahí me estás causando con tus engaños! ¡Ay, amor mío! Quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Creer un día, luego olvidar Entonces no se hundiría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Como Selena ¡Comhalo! 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 por tu amor, quisiera ser como tú eres, quiero un día luego olvidar, entonces no se hundiría, toda mi vida se acabaría, por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor, me emborracho, por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida, me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi heredad. Feliz aniversario, mujeres unidas, arriba la cerveza, salud, salud, y como dice, me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi heredad. Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi heredad. Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi heredad. Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi heredad. Música Música Salud, salud señores, vamos a seguir dedicándole las canciones, a seguir bailando, a seguir gozando, con todas estas bellas chicas que hoy están presentes, y todos los caballeros, todos los jóvenes, que hoy también están divirtiéndose allá con la orquesta Super Big, negrita déjate ver, ay de la cabeza a los pies, negrita déjate ver, ay de la cabeza a los pies, y déjame que yo te mire, aunque sea la última vez, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Música 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 Y yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez, por Dios regrese a mi lado, eres mi gran amor, ven aquí a mis brazos, ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor, ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor, Música Música Como que eres tú, robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada, soy un pobre grande, soy un pobre caminante, que ya no tengo nada, pero tengo corazón, muy sincero, que vale más que el dinero, pero tengo corazón, muy sincero, que vale más que el dinero, Música Pero tengo corazón, muy sincero, que vale más que el dinero, pero tengo corazón, muy sincero, que vale más que el dinero, Música 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 De tanto que te quiero, estoy llorando, sufriendo inmensamente porque me dejas, no tienes corazón, no tienes alma, Música Me clava sin quedar, tu dardo ardiente, no tienes corazón, no tienes alma, me clava sin quedar, tu dardo ardiente, Música 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 Pero eso no recuerda, sino al contrario, con otro hombre tú te vas y a mi me dejas, por todo este dolor quiero matarme, Música Música Y la gente va a salir con la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, Música Eso Música 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 Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí, para que yo quiero la vida, si tu beso no son para mí, Música 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 ¡Qué buenos éxitos, señoras y señores!